Música Nomás un poquito, nomás un poquito para que vean que las mujeres no van Ya que los hombres no tienen la vida ¿No se lo viendan? Se lo viendan nomás un poquito para que les pongan la muestra ¿Sí? ¿Se rima? Vamos Véngase ¡Vamos! ¡Dice! ¡Eh! 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 ¡Que le aplausos a las mujeres! Y a ver que sí se puede Si se puede Bien referimos Ya que los hombres antes me engañados a lo cansados Vamos bailando Vamos bailando Vamos a orar a esta tarde Hola, muchachos Vamos be mars Es amigo Si siempre Señores Milón Felicidades Estamos dialogando Esa tarde Continuamos Vamos a bailar Asogindamos Los amigos Yo le voy a preguntar ellos. Usted se tiene que imaginar que es una buena atitud que trae las helabes. Y la jugana se va a querer meter por el óleo, Sálese de la juguera. Mólos! Y así se bailan las mujeres Vamos bailando, vamos a disfrutar de esta tarde Y así se calzaron Y en otra Otra, 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 otra A la mujer en corta Vamos a regañar No se le quiera Comían a los hombres Compartiendo a bailar Te pega la novia Vamos bailando esta tarde S, 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 S Vamos bailando esta tarde Vamos bailando esta tarde A la mujer en corta Y así se le ha dado ayer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si tienes al internet Si duermes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te vivo ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 La que chopea acariciaba ante su raso Les dijo que bate pochita una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice cómo te divierte Trabajando como güey allá en Chicago Y tú gastando con otros tres billetes Dentro del coche, zorraña, tos y gritos Paso arriba No nos van a esperar sin que no perdimos A todo y cumplir conmigo Cuando anden a malestim Vengan a pisar conmigo Después de muerto quiero seguir en el pez Y las compas, las compas, las compas Y les pide bien en el pez Fui por muchos, muy queridos Venimos, venimos, con los cuantos de Mariel Con esta plaza de mi piel Y no hay esto como la playa Con la gloria, no se aborre yo Con la gloria, solo lo único que sé Si o sea que hay nada de celebr celebrated Por la vez si me agarro y me agarro Ya me siento bien herida Y te enteras mi respaldo Si te la traimos a ti Te poniendo hasta gastarlo Porque cuando se oxida Y te enteras mi espalda Esa cara es pajas Y te enteras el sentimiento En uno de esos tiros Cada pie enfermo Por el dueño del sabor ¡Qué bonito canta! Cuando arroja por la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma azul!